¡Suscríbete! 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 Me quiere saciar de ponerme los 44 onzas y pégate en la cara y una cosa que tiene, payaso. Usted con su olier! ¡Usted es un sínico! ¡Arañe de toseo! ¡Arañe de toseo lo que sientes! y guarda pegando o sea santo hasta que me canse o sea santo hasta que me canse y entonces no 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 y una vida y y y y y y y Yo te quedo lástima. Va a pelear hasta un evento donde están Manny Parqueado y Mordi. Y yo también la guapa. Supongo que me queda aquí en el colisón de Rubén Rodríguez porque nadie lo quiere ya. Yo no puedo adelantar porque Manny yo voy a alcanzar Manny Parqueado. Realmente yo soy amigo Parqueado y voy a pelear para los candidatos hoy en día. Y yo no puedo adelantar a la verdad y yo voy a pelear. Eres una p*** de boxeador. Tú estás escuchando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Eres una p*** de boxeador. Parque versus López. ¿Cómo? Parque, yo no hablo ni roto y no lo voy a hacer. Te voy a decir una sola cosa. Yo voy a seguir llorando un p*** de boxeador. Más te vale que el 18 de octubre es una p*** de boxeador. Porque papito, si tú pierdes... ¿Qué tú haces? Te voy a hablar de tanta p***. Justo ahora que se aprendí, le voy a ir por el parque de la ciencia y hablé con Ramón Luis Rivera y así le a Ramón Luis Rivera que le paguen suelmente para que se metan dentro de la jaula, para que me hicieran p*** y le regalen dinero. El muerto soy yo. Ahora yo soy el muerto, ¿verdad? Tú dices que es una porquera. No pierdas. Te dejó una porquera malo. No pierdas. Debido a todas las hermanas, espero que lo hayan preparado, porque el video le hayan preparado mucho al público. Qué re-sabe yo señor Ferre. Él sabe, ni siquiera, ni siquiera. Y por eso el ser tiene que autoapoyarse, por eso el que habla de tantas maneras sociales, por eso el que se hace muchas cosas, para el psicólogo no en tener en la mente de que me hace que ir. Sin más preámbulos, Juan Malópez aquí al podio para que conteste ese video. Muy buenas tardes a todos, de verdad que sí, yo estaría contento una vez más estar entre todo mi público, entre toda esta gran prensa, y voy a hacer esta gran pelea, más pelea que el público ha esperado por seis años, papito, es que la quieren, este servicio no la quieren, miles, miles de cosas nunca la han dejado, nunca, pues miles de cosas nunca se han podido, se han podido dar la pelea, llegó la hora de la pelea, wow. Ahora quieren de la cajita de pollo, papi, hablo claro, no hablo como los hombres, el ego te hizo tocar la fuerza en mi casa. Cuando nadie habla yo me expreso porque así no puedo hablar, así no me va a ver. Cuando... una pelea que el público quiere, va a querer ver, una pelea que definitivamente es una guerra, una guerra, una guerra. Ahí quiere tener Roberto Clemente, se acabó la espera, así que definitivamente no puedo hablar, yo nunca he hablado, nunca me he quedado callado, entrenando, trabajando duro. Vengo, señor, retirado, pero no significa que esté acabado, como mucha gente piensa. Pero, de qué hora voy a decirlo, lo importante es demostrarlo este sábado. Así que le suelto a todos que vayan, llevo la hora y que realmente Vázquez vs. Juan Malo. Papito, te esperes a hoy y espero que vean muy, muy, muy bien. No pierdas conmigo y no te duermas, que te puedes caer conmigo bien tempranito. Dios los bendiga a todos. Sin más preámbulos, nuestro señor aquí, Wilfredo Papito Vázquez. Muy buenas tardes a todos. Todo el mundo sabe ya mi sentir sobre este individuo y mi sentir sobre todo Vázquez, que de alguna manera u otra me ha tratado de quitar brillo y me ha tratado de quitar mi sacrificio que he tenido en mi gimnasio. Y por mi sacrificio yo llegué lejos donde muchos, donde muchos no van a llegar. Me voy a poner comproganos y voy a ver que muchos no van a llegar y ya no llegué ahí arriba. ¿Sabes por qué? Porque tuve voluntad, tuve fe, tuve la valentía, tuve el coraje y la bola de meterme en un cuadrilátero. Sin verdad aficionado y me echa el bolsillo a muchos de estos nenes. ¿Saben qué? Nuevamente lo voy a hacer. Llevo sigo dos meses trabajando. Esta pelea para mí no es chery. Esta pelea para mí no es fácil. Yo me preparé a conciencia. Me preparé para hacer el daño. Ríanse. Hagan lo que ustedes quieran. Búrlenme, vacilen. ¿Saben qué? Yo lo voy a decir a Dios. No es lo mismo llamar a la Satanás que verlo venir. ¿Y saben qué? Los gestores de 21, porque ustedes vean, de lo que es que hablan un chamaquito que cuando no tiene nada y tiene el deseo de sacar a su familia de delante, se mete la rica hasta con el diablo y se lo gana. ¡Ey! ¡Uh! 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 Vamos por encima. Esto es caliente. Llevamos cuatro meses trabajando y esto ha sido así. Cada día de cada reunión ha sido así de excitante. Y llegamos de... ¡Papi! 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 ¡Se lo aseguro! Quisiéramos darle aquí que pase del señor Félix Pérez Madía, nuestro promotor del evento. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, a mí me gusta hablar mucho y voy a hablar muy poco. coincidieron, pero en mis 20, 30 o no sé cuántos años como promotor de espectáculos como macho a macho, el indio, nunca, nunca pensaba que iba a pasar algo así, especialmente ante la prensa. Esto crea de verdad una euforia, cada uno está de acuerdo, otro no, pero crea el ambiente propicio junto a toda la familia para que se dé un evento como este. Pero yo reto a todo el que no está escuchando, lo reto a todo lo que dice que sabe mucho de boxeo, a que no hable mucho y no me refiero por lo que él diga, yo respeto a los dos fanáticos extremos de los dos, y especialmente del padre de Papito, y él lo sabe. De que si dicen que saben y tanto pronóstico, vayan allí, estén allí, les muestren de verdad y se espalden al boxeo. Se critica tanto, que no se hace, que no se hace, que aquel promotor, que aquello, y tú te haces la casa, compró por pay per view, vaya allí, esté con nosotros, haga la historia, como dijo alguien por aquí, hay que hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!